¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de Buenos Aires lleva por título Decir sí, decir no acerca del consentimiento y los derechos de las mujeres. Bueno, en principio agradecer esta invitación y la posibilidad de compartir con ustedes una reflexión que implica la filosofía y los derechos, los derechos humanos que sabemos que en el 48 fueron designados como derechos humanos sin distinción de razas, sin distinción de sexos, sin distinción de religiones y que esto implicó en el mismo momento que se hacía esa declaración también un trabajo de la filosofía hecha por UNESCO, una encuesta acerca de los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Esa encuesta que fue publicada, que convocó evidentemente a filósofos de distintos lugares tuvo un prefacio de Jacques Maritain o sea que hay una unión muy inicial de la filosofía de la reflexión filosófica sobre los derechos humanos que sobre todo destaco, marca la imposibilidad y la imposibilidad de un acuerdo absoluto teórico fijo sino la historicidad en todo caso que tienen estos derechos y la necesidad entonces de llevar adelante el pensamiento o que el pensamiento filosófico vaya acompañando las controversias o las dificultades que encierran en su desarrollo los derechos humanos. Yo me voy a referir en el contexto de esta reunión a un tema, a una palabra también como hicieron algunas de mis predecesoras que es el término del consentimiento. El término del consentimiento que efectivamente es un término que implica un nivel jurídico pero que implica también una historicidad de ese concepto y que lo quiero de alguna manera también iluminar a la luz de los movimientos actuales en contra de la violencia ejercida sobre las mujeres que aprovecho también a citar en la Declaración de los Derechos del 48 aparece la igualdad de género como una de las cuestiones fundamentales, prioritarias diríamos que dio lugar a declaraciones importantes como la Convención sobre la Eliminación de la Forma de Discriminación de las Mujeres que efectivamente es una herramienta que ha permitido el avance de los derechos en muchos ámbitos. Lo mismo la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de las Mujeres es que colaboró a visibilizar la violencia ejercida en todos los niveles. Hoy en París también se está haciendo, digamos, se presenta la revista de las mujeres filósofas y el tema es la mujer en la India y bueno, uno basta leer las primeras frases para reconocer que la violencia está lejos de ser algo la violencia sobre las mujeres está lejos de ser algo adquirido. Bien, me pregunto entonces en este marco por el consentimiento palabra que implica la voluntad la voluntad que decide, que consiente pero también que se opone, que rechaza. El acto de consentir, ligado primero a lo jurídico proviene de la mayor intimidad mezcla de deseo y voluntad en la cual la verdad yace en el yo profundo. El performativo, si quiero que se pronuncia en el acto del matrimonio dando consentimiento mutuo a una nueva forma de vida o el no quiero, con el que se inicia un divorcio son formas individuales que implican al otro pero que podemos remitir a un fuero interno. Genevieve Frears, que es mujer filósofa ha dedicado un trabajo, publicado el consentimiento publicado hace 10 años que ha tenido una reciente reedición y también está traducido al español. En su trabajo, orientado a los lugares donde se expresa la autonomía de las mujeres en el mundo contemporáneo va a mostrar el espesor de ese término desde la época romana dice tiene dos sentidos yo elijo o yo no puedo más consiento porque no puedo hacer otra cosa la filósofa entonces marca la dificultad la zona oscura del consentimiento ese doble sentido se expresó por ejemplo en los campos norteamericanos a través de la consigna cuando una mujer dice no es no pero también a través de la necesidad de que ella dijera sí de que consintiera entonces el consentimiento implícito consentimiento, consentimiento razonado, expreso son todos adjetivos que se le asignan al consentimiento muestran que tiene varios sentidos por ejemplo se dice que hay conscientes que hay mujeres que consienten más que otras y Fres analiza el adjetivo sustantivado yo lo traduzco como consentiente pero no existe en español en español tenemos consentido que tiene un significado completamente distinto sabemos como halagado, mimado, etc. pero ella analiza que el consentiente se dice solo de las mujeres algunos diccionarios aún dicen solo de las mujeres las que consienten son las mujeres entonces apunta la necesidad de un acuerdo entre los sexos para que no siga esa creencia que es ella que lo consiente entonces la necesidad de transformar ese imaginario los textos que trata en el hecho en el libro que es el uso del velo el caso de las mujeres musulmanas en Francia o el ejercicio de la prostitución la regulación del ejercicio de la prostitución ella buscaba allí la razón del consentimiento dado que son casos muy opuestos pero sin embargo ambos respondían en el mundo contemporáneo a una suerte de decir sí, es mi elección rodeados de principios consagrados la libertad de elegir elegir la libertad ofrecida por el derecho y la capacidad de decir no también la resistencia a un orden injusto el corazón del argumento tiene como un fondo liberal que después de lo cual no habría más nada que decir que reconoce que no habría más nada que decir una palabra candado que daría, de alguna manera sería suficiente para fundar la razón el consentimiento como último argumento y que tiene un poder de convicción asombrosa en nuestra sociedad es mi elección individual entonces dice ella permite en nombre de la ética deshacerse de la moralidad y de otros enfoques metafísicos ya que como individuos libres ¿qué más podemos decir frente a este? es mi derecho lejos de ser tan transparente tan unívoco el consentimiento parece como el consentimiento parece perdón su realidad no es nada clara es histórico fluctuante inextricablemente vinculado a la historia de los sexos y al pensamiento del sujeto de la subjetividad cuando se ha considerado como un signo de emancipación política y social también el consentimiento se puede considerar como el engranaje más aceitado de la sumisión incluso se puede asignar a la colaboración de los sometidos ¿qué es entonces el consentimiento? vuelvo sobre el texto de Genevieve Fraze que remite a Pascal que arroja la luz sobre el acto de consentir como un movimiento de ti a ti mismo la voluntad de un ser que busca un acuerdo consigo mismo en el momento de hacer un acuerdo con otro en efecto el momento de apropiación del consentimiento como signo de uno mismo comienza diciendo lo acepto se convertirá en doy mi consentimiento también significará yo elijo así la libertad prevalecerá sobre la autoridad recordemos que el consentimiento el sí en el matrimonio también podía ser dado por los padres que también en la Argentina ya que se ha mencionado especialmente la situación en América Latina en nuestros países hasta 1926 las mujeres no tenían posibilidades de firmar por sí mismas por ejemplo bienes, herencias etc. con la democracia el consentimiento se convirtió en efecto en algo mutuo para el matrimonio pero más particularmente para el divorcio sin embargo la reciprocidad entre sí y el no entre hombres y mujeres no es evidente dice Fréz es una aventura muy emocionante a medida que avanza el estudio ver que esta palabra conceptual pierde su claridad aprender que el consentimiento es una palabra que no concierne a ambos sexos por igual y que utiliza en su mayor parte para ubicar la decisión de las mujeres entonces el debate sobre la libertad y la igualdad de los sexos continúa y en el bien ofrece en el momento que digamos los dos casos que ella trabaja efectivamente la llevan a marcar esta condición diríamos así de mi elección y el impacto digamos la eficacia social que tiene digamos de alguna manera una decisión que pareciera individualista y en segundo término marcar sobre todo la opacidad de un concepto decir sí decir no es un acto de voluntad y también puede ser un acto de sumisión esto me parece que es importante porque vuelta sobre la política del consentimiento ella en ese momento no va a ver su vocación de inscripción en un campo político en su texto quedan preguntas abiertas que serán yo digo reconocidas como acontecimiento cuando los movimientos actuales vuelven sobre el derecho de las mujeres la medida que lo político implica un pasar de ese fuero íntimo a una realidad exterior este digamos el momento digamos moderno liberal no es suficiente para Fresen ese momento que pasa hoy con el movimiento de las mujeres la consigna de los personales políticos recorrió el mundo en ese momento se politiza lo personal en este caso voy a citar a una antropóloga Rita Segato argentina que trabaja sobre la violencia sobre las mujeres dice el movimiento ni una menos revela en muchos aspectos el sentido político de un acto que podía quedar en el fuero íntimo digo esto lo escribo yo la referencia de Rita Segato es a la violencia sobre las mujeres o sea cómo se corre cómo la violencia sobre las mujeres ayuda a avanzar en el pensamiento del sentido del consentimiento podía quedar en el fuero íntimo ser un deliso menor la maté porque era mía no sé si algunas recuerdan la película la golpeó la violó la estranguló le dio 30 puñaladas Rita Segato menciona un preso que ayuda en la penitenciaría cuando ella hace las encuestas y que se lo presentan como alguien que bueno que tuvo una desgracia mató a su mujer puede pasar violentarse la violación digo como preconceptos la violación y la muerte de las chicas muertas en el ámbito familiar el padrastro el tío el primo dejan de ser un delito en el seno de lo íntimo hay que cambiar la cultura dicen historiadoras antropólogas sociálogas las manos levantadas significantes del no esa afirmación de que esos delitos conciernen al Estado las marchas frente al Congreso institución clave de la República lo refrendan el 3 de junio del 2015 como ustedes saben a raíz de motivado por el recudio al crimen de un adolescente a manos de su novio que circuló muy rápidamente por las redes que vamos a hacer nos están matando fue masivo transversal y pronto tuvo un eco internacional el acto del 2015 se dijo ni una menos y ahí se ancló un sentido construir entre todas un nuevo nunca más así como el nunca más se escribe en la órbita de los derechos humanos en este caso el femicidio no fue pensado desde la lógica de la seguridad o la inseguridad o del reclamo punitivista sobre los victimarios sino como cuestiones de los derechos humanos de las mujeres respecto de la dimensión política de los movimientos por la emancipación contra la discriminación de las mujeres dice Segato ha habido intentos de corregir ese déficit del Estado por ejemplo con las cuotas que garantizaban la presencia de las mujeres en las instituciones pero no fue suficiente porque esos espacios esa esfera pública tiene el ADN patriarcado viene de la historia de los hombres hombres y mujeres tenemos historias diferentes y somos distintos porque nuestras historias son distintas o sea la referencia a un cambio cultural que sea además político que incida en ese espacio político y también estatal entonces es remarcable la potencia del movimiento que viene de niñas y jovencitas y que como dice Segato van a estar mucho más tiempo que los actuales dueños de la política son muy jóvenes pero han escuchado generaciones anteriores y hay una acumulación de teorías y pensamientos que están en las voces de esas muchachas para Dora Barrancos también historiadora y feminista en ese movimiento se rompe el cerco de lo que podría asombrar el gueto feminista y efectivamente cambia radicalmente el sentido de la lucha por la emancipación de las mujeres la cuestión es que la violencia sale del fuero íntimo y va de la mano de la discriminación entonces se va a hacer mención a los casos digamos latinoamericanos signatarios de la convención contra la discriminación contra las mujeres y sobre todo por ejemplo la aparición del término feminismo que corresponde a una feminista mexicana Marcela Lagarde en relación con lugares donde se han cometido muchos crímenes contra las mujeres como es Ciudad Juárez y que muchos países por ejemplo la Argentina ya lo ha admitido y hay modificaciones pero también ahí se nota que es un proceso histórico que va acorde a las luchas entonces la desigualdad del género y el control sobre el cuerpo de las mujeres el tema del consentimiento nos lleva de ahí de lleno a esta preocupación por la historia de los hombres de la historia de las mujeres y la necesidad de una reforma diríamos que viene en el orden de lo cultural y a lo cual la filosofía tiene efectivamente del campo de la reflexión y del campo también de la historicidad de lo que son estos derechos universales que son universales históricos aportar al tema frente a la pregunta entonces que Genevieve Frey dejaba en su momento abierta porque ella no veía ese pasaje hace 10 años a lo político si se podía contentar con la perspectiva liberal de que hay más libertades para las mujeres que podían dar fuerza a la idea de que hay una posibilidad de elección los movimientos masivos contra la violencia hacia las mujeres transversales que se han vuelto también internacionales o que tienen repercusión internacional son un acontecimiento que expresan un definitivo giro político a la cuestión de la libertad de las mujeres en ellas hay acuerdo en un punto fundamental si el nunca más remite al pacto digamos central de la política democrática en Argentina la condena al terrorismo de Estado la consigna ni uno a menos inscribe definitivamente el reclamo en el ámbito político ya no en cuestión de intimidades domésticas sino del derecho de las mujeres que se han vuelto en el ámbito en el ámbito de las mujeres